¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en otro capítulo del detective de los lados oscuros con la inestimable compañía de Lauriel ¡Yo! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal y... bueno, creo que si estáis aquí todos conocéis la serie y vamos a ir al último capítulo extra ¡El motel Bites! ¡Eso es Bites! Sí, estaba pensando... ¡El motel de los cebos! Es el cumpleaños de Patri, así que le voy a... ¿Vas a hacer una historia de pesca? ¿Vamos a hacer una historia de pesca? No es posible Oiga, a ver, últimamente todos los juegos ponen un minijuego de pesca, lo cual me parece muy bien y uno de acariciar a perros, lo cual me parece muy bien Por ahora no ha habido ninguno de los dos, Dark Side Detective tiene su última oportunidad Es el cumpleaños de Patri, así que le voy a llevar a la atracción de carretera más importante de Tunex para celebrarlo Bueno, rayo rodeado con una sábana atada o una ristra de salchichas para cazar un mando a distancia en un agujero interdimensional ¿Cuenta cómo pescar? Bueno, un poco, un poco Pues más nos vale acariciar a un perro en este juego, en este capítulo Pues si no, cancelado ¡Canceladísimo! ¡El motel de los cebos! ¡Canzajuego! ¡Cago! ¿Es la primera vez que vemos el coche en marcha? No lo sé, quizá ¿Es la primera vez que vemos algo en marcha realmente? Porque normalmente es todo estático ¿Emocionado? ¿Emocionada? Pues ese traveling sí que ha sido muy dinámico Sí, sí Pues claro, es una forma genial de pasar mi cumpleaños Es increíble que la jefa Skully nos haya dado el día libre Me llamo a mujer con la jefa de lo que crees No se lo has pedido, ¿verdad? Estamos haciendo pellas en la policía No, pero le dije que el chupacabra estaba causando problemas por aquí Es la ventaja de nuestro trabajo La jefa ha suspirado y me ha dicho Mira, vete, que fuera estás mejor que aquí Mira, vete, que así no te aguanto ¿Una banda? La cosa es que no hace falta que pasemos por la comisaría durante unos días Así que cuando lleguemos podemos ponernos cómodos No hemos terminado de leer el resumen de lo que estábamos haciendo ¿Qué estábamos haciendo? Sé que era por el cumpleaños de Patrick, pero no recuerdo qué Se llevaba a la atracción de carretera más importante de los lagos a gemelados Ah Vale, ¿eso lo dices porque lo recuerdas o porque lo acabo de decir? Porque Rayo lo acaba de decir Ah, pues era porque lo recordaba, pero yo no leo los textos de Rayo Yo asumo que está diciendo tontunias Y como no los tengo que leer yo, pues los ignoro Pues según Rayo, lo que ha dicho Lauriel Hemos llegado a la mejor atracción de carretera de los lagos a gemelados Y era broma, pero no era broma, es el motel de los cebos Hostia, muy bien ¿Cómo estamos aquí? Viniendo los venidos, los chistes Somos unos cracks, somos unos cracks La mejor y única atracción Me hace mucha ilusión ver las cosas que han sacado del lago monstruoso y han ido almacenando aquí ¿Ese es el mismo lago en el que había el campamento? ¿O ese era el otro lago, el gemelo? Claro, efectivamente, es que son los lagos a gemelados No me acuerdo cómo se llamaba el otro Y a mí me hace ilusión saber por qué se las traen hasta el desierto en vez de almacenarlas cerca del propio lago De todos modos, vamos a sacarlas... Espera, ¿tenéis un desierto al lado de los lagos? O sea, no son lagos, son oasis De todos modos, vamos a sacar las maletas del coche y a pedir nuestra habitación en rec... Habitación en singular ¿Y solo había una cama? ¿Tenemos que poner hashtag? En recepción antes de ir al museo Me encanta el cartel de no completo Todo bien Cartel de motel ¿Qué de neón? Sí Es para que no te des cuenta de lo cutre que es este sitio No era la mejor atracción Bueno, no es el mejor hotel, claro ¡Eh! Ningún sitio al que me lleve mi mejor amigo por mi cumpleaños puede ser cutre ¡Bueno! También te digo, rayo, así no se hacen los regalos O sea, tú no le haces un regalo a alguien y luego le dices Mira, te he traído este juego Es una tresputísima mierda de juego, pero te lo he traído, me lo tienes que agradecer ¡Hombre! ¡Hombre! A ver No puedo creerme que nos dejen entrar en un establecimiento tan exclusivo ¿Por qué no iban a...? Igual deberías rebajar tus expectativas del sitio Vale, ok Bueno Coche patrulla, ¿qué pasa? Patri, ¿por qué has traído una lámpara? Solo vamos a pasar la noche aquí Así que supuse que íbamos a necesitar algo de luz Y unos suplementos energéticos por si queremos entrenar aquí ¿Qué? Te quiero, amiga, no cambies nunca No he entendido Intento no hacerlo, por eso me pongo el uniforme hasta en vacaciones Ah, pero he obtenido el equipaje No sabía que tenía Es verdad que han dicho que tenemos que sacar las maletas Pero no tiene patitas Es verdad Todo mal Sé que parece demasiado para una sola noche, pero nunca has estado bastante pronto Pero no ibas a pasar varios días Si eres un lobo de sangre, no te preparas para nada Yo solo he traído suplementos para entrenar y una agenda rota Sí, supongo que ese culo no se mantiene solo Tiene que entrar cada día, en el sentido Podría haber mirado la basura, pero me he olvidado Dueño del motel, tú o yo, antes de empezar Mmm... yo ¡Eh! Cerrad la maldita puerta, que se cuela la arena No ha cerrado En cualquier caso, ¿qué hacéis aquí? Hemos venido a verla Tenemos una habitación reservada aquí Así que es para vosotros Me preguntaba si ibais a aparecer Es tarde, es tarde Llegáis tarde Tenéis la habitación 2 Solo hay una cama Gracias No me lo agradezcas No la limpie después del último huésped ¡Qué bien! Se llama Narvin No Marvin, Narvin He obtenido llave de la habitación Habitación en negrita Aire acondicionado Estoy muy contento de que haya aire acondicionado En el desierto hace muchísimo calor No, es de noche De noche en el desierto hace muchísimo frío Yep Eh, déjate acaparar el aire acondicionado Vuestra habitación tiene su propio aire Id a respirar allí Aquí estáis elevando la temperatura No, no es como funcionan los desiertos Ni las temperaturas ¿Te fue de pesca? Eh, lo pesqué yo mismo Nunca has pescado uno tan grande, ¿a que no? No, seguro que no Se ha puesto que es el plástico Un fax No es para uso de los clientes Es para cuando quiere enviarle un fax a mi madre Para ver si le ha dado de comer al gato Ok Nunca se acuerda de dar de comer al maldito gato Todas las noches acabo gritándole a ella Mientras ella le grita al gato Lo único que tienes que hacer es dar de comer al maldito gato, mamá ¿Cómo le gritas si te comunicas con fax? Ah, vale Porque lo que he dicho No quiero hablar con ella Tampoco contigo Pues mándame un fax Televisión ¿Qué estás viendo? No es asunto tuyo Eso es lo que estoy viendo Pero podrías haber visto venir, Dayo A ver si nos dice algo de la atracción Y déjame en paz Ya con la puñetana Bueno, ahí va Hemos venido a ver la atracción Pues estáis en el lugar equivocado, idiotas Esto es un motel Como deberíais haber deducido del cartel que hay fuera Sí, es culpa mía por preguntar O sea, me imaginaba esta respuesta Para ser inspector no se le da muy bien investigar, ¿eh? Nos ha calado Es verdad La atracción está siguiendo por la carretera Hay una señal que indica la salida Sabréis que estáis llegando por la tormenta de arena localizada ¿A que eso es normal? Mi pregunta Eso he dicho, ¿no? ¿Crees que alguien tan listo como tú puede entenderlo? Bueno El cartel El desierto La última parada de un viaje espiritual mal planeado Bueno Eh, esa agua no es para beber Ok ¿En serio? ¿Te parezco un unicornio? Pues claro que es verdad Es mi agua Si quieres agua, ve al restaurante del lado O sea, si es para beber Pero no para que bebamos nosotros, señor Hable bien Lavandería Joder La cantidad de lavanderías que ha visitado Rayo y Patri Desde que empezó el juego, ¿eh? Sí A pesar de que claramente él no se lava ropa Efectivamente Oye, yo también escondo mi ropa sucia en la oscuridad Sí Esquina oscura Sí Percha Vamos a robar la percha, ¿verdad? Ah, pues no ¿Para qué iba a necesitar una percha solitaria? Ya, ya vendremos a por ella Cesta de la colada ¿Para qué iba a querer o a necesitar una cesta llena de calcetines ajenos en vacaciones? Rayo, no estás haciendo la aventura gráfica Blanco Chillón Tus sábanas estarán bien blancas hasta para el fantasma más exigente Oye, ¿con mensaje? Si tengo que poner una lavadora, esto no van a parecer unas vacaciones No, para ti iba a decir el chiste, pero al revés Que tú no sabes poner una lavadora en una lavadora Lavadoras De pequeña me encantaban esas máquinas para hacer burbujas gigantes La mezcla adecuada de detergente y utensilios de cocina siempre la dejaban todo cubierto de espuma O sea que efectivamente no sabe poner una lavadora Ahora mi hermana me obliga a ir a la lavandería ¿Cómo eso evita que hagas lo de detergente y lo inundes todo? Porque la persona de la lavandería le mostia No, tiene sentido Vale, aquí no hay nada más Pues nos vamos Habitaciones Papelera, a ver si hay algo Una papelera llena de burritos caducados y latas a medio beber de bebidas energéticas Son bebidas potentes, te permiten ver los sonidos y oír los latidos de tu corazón ¿Para qué iba nadie a querer eso? ¿Para una misión o algo así? Espera, espera, para aquí Si intentas ver la luz roja de la izquierda de la pantalla, ¿pasa algo? Pues sí, como detalle, al empezar a mirar la papelera ha empezado a sonar el sonido de una mosca fumando Y ha sido como ¡Mosquito! ¿Dónde? Ah, ese juego Luz roja Debe ser la antena satélite del motel Hostia, pues... Hasta luego, Mary Carmen, ¿eh? Sí, sí La del motel, no la de la zona La del motel Habitaciones A ver Ventana, vamos a ver si hay alguien en la UNU Pero, hombre Rayo es detective y tiene que detectivar Pero, hombre, eso ya es ser un bolleur Dentro está demasiado oscuro como para poder espiar No es la nuestra, es la siguiente Está haciendo el... como se llamara el señor del Twin Towers No, Twin Towers no Tangle Tower Máquina dispensadora Está llena de champú y pasta de dientes caducados No queda comida, me parece que cuiden especialmente a la máquina Como casi cualquier servicio a este país que no sea militar Esto ha sonado casi algo con sentido Sí, 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 ¿eh? O sea, se esperaron en el último capítulo, pero... Y Rayo evidentemente ignora el comentario Mira, en el cajetín no hay una bolsa de quesitos Pues me los llevo, que estas cosas nunca caducan El queso Los quesitos Los quesitos específicamente Ah, vale, vale Los chetos Hostia, tío No llevan queso Efectivamente, tiene razón Y sí, los chetos no caducan O sea, se extinguirá la humanidad Y seguirá habiendo chetos Y serán igual de comestibles Algo van a tener que comer las cucarachas Es la nuestra Hay que abrir la puerta antes de entrar Mira, Rayo, tío Que tenga que venir una mano invisible a decirte Usa la llave 2 para la puerta 2 Cago en la mar La mano invisible del mercado Ya está Ya se ha quedado tranquilo Por fin Es como si lleváramos caminando una eternidad sin ver nada Vale, dejamos las maletas Dos camas Timón y Pumba Ya he visto uno antes Es la IA que controla la nave Ajá Esto es una referencia a Wally Sí, creo que sí Hola, ¿estás ahí? Debe de ver si me ha acabado la batería Mejor, no quiero que me mire mientras duermo Salvo que en otras pelis También la IA fuera un timón Que podría ser que Wally Ciera una referencia a esas películas Pero aquí jugamos con lo que conocemos Aire acondicionado Wally lo que estaba referenciando Era HAL 9000 Pero puedo estar equivocado Es posible Gracias a Dios que era acondicionado El calor del desierto Que es de noche Pero es que de verdad Te juro por Dios Que es que en los desiertos No tienen un bioma Que sea capaz de regular su propia temperatura Por lo tanto los desiertos De día Se torran Porque el calor del sol No se filtra Y de noche te puto congelas Porque el calor del sol No existe Y no hay nada Para retener ese calor La mayor parte de biomas Que no son desiertos No sufren climas tan extremos Porque básicamente la vegetación Se encarga de retener ese calor Y mantenerlo durante la noche Y de sofocarlo durante el día O sea No puedes Documentate Un poco Un poco No te digo Vete y vive en un desierto Durante 6 años Para hacer un videojuego Pero léete la página de Wikipedia De los desiertos Pequeño y joruputa Yo todo eso lo sé Pero no habría sabido decirlo Tan deprisa Pues nos han robado el teléfono Me acabo de fijar Es verdad No creo que pudiera quedarme dentro Sin él En fin Cómoda Parece un buen lugar Para dejar las maletas ¿Vas a poner la maleta entera Dentro del cajón? ¿Pon las maletas encima de la coma? Que tenemos que hacer Ah pues lo han hecho Vale Nos hemos instalado ¿Vamos a ver la atracción ahora? Sí Por fin Es de noche ¿No estará cerrado? Es medio teléfono Bueno a ver Diremos que es tres cuartas partes teléfono Pero está medio vacío O medio lleno Podría haber respondido Pero no la ha hecho Oye ¿Por qué una cama tiene vibración Y la otra no? Pues porque en una cama No duerme Patri Es una de esas camas con vibración La sesión cuesta 50 centavos Hola preciosa Bien Disruptor alz No está conectado nada Supongo que vamos a dormir Con la luz encendida Podéis desatomillar las Lámparas Quitad la bombilla Joder Hombre no No porque no Mientras están las cosas encendidas No que luego se jode todo Hay una nota que dice Les debo una biblia Firmado Pastor Farrelly No era el Pastor Farrelly Del capítulo de los zombies ¿Verdad? Ese era otro señor Quizás No sé yo no me acuerdo Más habitaciones Solo sé que era surfista Las cortinas están corridas No veo lo de dentro Pues nada Vamos a la piscina Ay coño Y un señor Salvavidas Me trae malos recuerdos ¿Ha habido algo de un salvavidas En algún caso anterior? ¿Verdad? ¿Ha habido casos anteriores? Lámpara El factor sí que tienes un mosquito Mira esas moscas Probablemente se estén secando Después de nadar Tiene todo el sentido del mundo Hombre relajado Que se tiene que estar helando los huevos ¿Qué haces aquí a estas horas? Que hace mucho frío Desgraciado ¿No ves que voy con cabardina? ¿Cómo que...? ¿Lo cojo yo? Sí, por favor ¡Támaré el sol! Es de noche No quiero quemarme Ruta el día Los rayos de sol están fuera ¡Te cazas! A ver, es un pelirrojo Yo también entiendo Que si sale al sol De día Explota Un cubo de agua Altamente clorada De la piscina Ten cuidado Dicen que es buena para los dientes Pero en realidad Es para que el rebaño No se levante contra el gobierno Ajá Son cloros distintos ¿No? ¿Y qué? Bueno, no sé Patrick, tú te refieres Al agua florada Que tampoco se usa Para el control mental Además No deberías acercarte El cloro a la boca Es tóxico eso ¡Ah! Eso podría explicar El terrible sabor de boca Que tengo por las mallanas Usas cloro de piscina Para lavarte los... Bueno, de acuerdo Mira, una... Una puerta de metro La sala de los... De los bonos De los... Vale, vale Aspiradora de mano Fregona Automático ¿Cómo que automático? Automático no es algo Es un adjetivo Aspiradora de mano ¿Por fin va a limpiar Las migas de Donuts El coche? ¿El coche de quién es? Patrick, las migas Las dejaste tú Bueno Bueno O sea, aquí decir Sí Sí Pero yo no tengo mayor do O sea, no es la pregunta Que te han hecho, rayo Fregona Es como una escoba de bruja Para una bruja de agua ¡Hostia! El cerebro galaxia ¿Verdad? Estaba pensando así como Hostia, hostia, hostia Esto tengo que ponerlo En alguna partida de Dungeons De alguna forma Ya, automático Lo voy a dejar para el final Caldera De aquí debe de ser De donde sale el agua caliente Del motel Y de la calefacción Y de la piscina ¿Cómo que agua caliente De la piscina? Pues porque la tienen climatizada Porque si no el pelirrojo Efectivamente se estaría helando Los huevos El automático De la luz del motel Vale Vale, los plomos Vale, sí ¿Se llama así? No, lo habrán traducido Bueno, no sé Yo no le llamo automático En mi puta vida Pero Igual del pueblo del traductor Es posible Bueno No nos importa por ahora Así que nos vamos a ver La atracción Que es A lo que hemos venido Chetos Te voy diciendo Que con la cantidad De pantallas Que tiene esta aventura No la acabamos En este capítulo No, vas a tener que ir Alante y atrás Todo el rato Igual que el capítulo Del metro Que madre mía Boya conoce chica No Grill Me alegra mucho Que se ve claramente Que es una B Y que lo has pronunciado Con B ¿Qué? Que a veces El sonido Me llega un poquito Distorsionado A través de los cascos Y no he oído Boya conoce chica O sea Vale Vale En fin Boom Boom O sea Cuando se van las luces ¿Qué pone? No Boom Boom O sea Boom MT Green Sí O sea Nada Pensaba que igual sería Algún chiste o algo Pero no parece que no Una clásica historia de amor Bueno Considerando que las boyas Suelen ser de plástico Igual es mala idea Pero oye Si se quieren Pues oye Que hagan lo que quieran Está abierto El castelo está pintado Supongo que está abierto 24 horas al día 7 días a la semana Esos son los horarios Que me gustan Los que explotan laboralmente A sus empleados Son las 9 Restaurante Íbamos a ir al museo Pero no Vamos al restaurante Igual no se ha dado hambre Imagen de un perrito caliente Es como un misil De carne procesada Directo a mi corazón Y a las arterias Imagen de una hamburguesa Espero que las hamburguesas De aquí sean tan buenas Como parece Eso no pasa No pasa Patri Lo siento mucho Pero es una ley Es que alguna vez lo son En Twin Lakes En Twin Lakes No cariño La alcaldesa sacó Una ordenanza Para que toda la comida Sea peor de lo que parece Mantiene a la población Insatisfecha Guay Pero preguntad ¿Por qué? ¿No habéis Aislado del pan Y el circo? ¿Por qué? Servilletas Necesito unas cuantas Para limpiarme la baba Estoy a Patri bien Bien hambrienta ¿Eh? Condimentos Mostrada y ketchup Los dos géneros Bien Bandeja de comida Vacía Perfecto No, esto es tú Perfecto Para trasladar comida Golpear a los ladrones En la cabeza Y usarla de frisbee improvisado No Salvo que sea redonda Camarera Bienvenidos muchachos ¿Os pongo algo de comer? ¿Eres la dueña? Ya lo creo Aunque solo trabajamos Klaus y yo Y cerramos fuera de temporada Así que no es que sea Un gran negocio Ay, entonces ¿Qué hacéis con el cartel pintado? ¿Eh? Pero permite Que no me corten la luz Y que su taller vaya tirando Así que Perdón Olvida lo que he dicho No me ha llamado la atención Hasta que me has pedido Que lo olvide ¿Este negocio Tiene algo que ver Con el motel? No Y menos mal No creo que Narvin Quiera trabajar con otros No creo que Narvin Quiera trabajar con nadie Y nadie con Narvin No es lo que se dice A una persona sociable No ¿Por qué Narvin Trabaja de cara al público? Pues es una buena pregunta Es una pregunta excelente Por lo que he oído Es un negocio familiar Su madre pescaba Y su padre dirigía el motel Pues que pesque Y no dirija el motel Podía elegir dos cosas Y una de ellas No era atención al público Por algún motivo Se quedó con él Aunque creo que le gusta Sentirse poderoso ¿Con ese motel? Creo que quería dedicarse A algo que le permitiera Abusar de verdad De su autoridad Y se iba a meter a policía Pero le fue bien Dejaron Dejaron O sea Yo me imagino La La reunión Para hacer este juego Que es en plan de Yo quiero hacer un capítulo Sobre que el problema Es el capitalismo Y las estructuras sociales Que permiten Un ejercicio de la violencia De forma estructural Por parte de la policía Sí Manuel Te vamos a dejar un capítulo ¿Vale? Vale Porque quiero hablar De lo importante que es No, no, no Manuel Te dejamos un capítulo Va a ser el último Y va a ser un capítulo secreto Que no va a haber Ni Perry Pero te dejamos un capítulo Te lo prometemos Y ha estado Manuel Todo el juego En plan de Lenin Si te dejamos escribir eso Si lo escribes Y no lo dices En voz alta nada No nos lo cuentes Si hubieran hecho La animación Para que me encogiera De hombros Ahora la usaría Podrían haberlo hecho Y no hacer El chiste Me lo dejo Adiós Volvemos tarde Hombre, el padre seguro Con el hambre que tiene Comida ¿Qué tal está? Este le pongo yo, ¿no? Sí Son ratas y ratones Es decir Buena mierda Claro, por supuesto Es eso y más Claro que lo es Oye, puede ser La mejor hamburguesa de rata Que has probado en años No lo sabes Dos buenos corderos Señor, por favor Somos pareja ¿Corderos? Rima con maderos ¿Es usted un poeta? Ah, sí Rayo, sí O sea, llegas a eso No sé Intento Aprendérmelo Aprendérmelo ¿Qué? Ya, pues no parece Que te ha ido muy bien ¿Puede que ahí hubiera Un chiste en inglés? Si lo había Está muy lejos Está en otro país En el que lo han entendido Pero lo estoy imaginando I'm trying to Learn Ernie ¿Quizá Ernie? Bueno, da igual ¿Qué te trae por aquí? La comida Intento promocionar nuestro espectáculo Feria de frivolidades De Doña Calamidades Eso también Rima Espera ¿Es eso jerga O se llama así? ¿Vale? Ya no tengo ni idea La comida está buena Pero te afecta Adiós Nos vemos luego Prospector Ese es léxico Yo creo que está sufriendo Una embolia Ahora mismo Lo que ha dicho Patri Del misil de carne Directo al corazón Este le ha ido Directo al cerebro Sí, sí, sí Está sufriendo Un infarto cerebral Vamos a la cocina ¿Infarto cerebral Sería la embolia O la otra cosa? No sé No soy humanóloga Cerebrólogo Gelatina ¿Sabías que fuera de América La gelatina Tiene la consistencia De la mermelada? ¿Qué? No ¿Qué? Espera, espera ¿Cómo? Espera ¿De qué mermelada Estamos hablando? ¿De la de fuera de América O de la de dentro de América? ¿Qué está mostrando ahí? No lo sé Y la mermelada Tiene la consistencia De la confitura ¿Qué? O sea Tampoco es igual El sirope Ni la jalea Y la Big Y la Big Mac Se llama Big Loyal No me acuerdo Cómo era Cómo era el diálogo Pero Cuarto de libra Con queso Yo qué sé Ni la jalea Sí No me gustaría Nada ser No estadounidense Y tener que asumir Poco a poco Nuestros sesgos culturales ¿Qué está pasando? Tu error es asumir Que los asumimos Poco a poco En lugar de que Nos los tiran encima Y tenemos que desaprenderlos Bueno Como decimos los americanos Donde fueres Haz lo que un quarterback Bueno A ver No Sí No podría estar más de acuerdo No sé qué pasará Yo tampoco El sirope puede llevar Exactamente la misma La misma conversación Pero vamos a ver Un frasque de sirope de arce Ahora solo necesito Un montón de tortitas Ahí Podría funcionar bien Como Pegamento improvisado Le vas a yoinquear el sirope Al pobre cocinero Está aquí papá no él Cobrándose un sobresueldo Y le vas a robar el sirope Que lo es ¿Qué es papá no él? Ni se te ocurra Sé como eres Joven Fran Joven rayo Joven ramigo Rayo amigo Rayigo Algo así No te había visto nunca No me acuerdo Que voz le pusimos A papá no él Yo tampoco Pero bueno Pero muy bien Condimentos Supongo que en un sitio Como este Nunca puede haber Salsas de más Pero si ya las hemos visto Fuera Levadura Levadura Para hacer parades de hamburguesa Hay otras cosas Que suben y se expanden Pues Pues sí Mis ganas de comerme Una hamburguesa También suben y se expanden También hay otras cosas Que suben y se expanden Ok A lo mejor tendría que Ey No puedes llevarte Mi levadura La necesito para hacer Tartas de navidad Y otros tipos de tartas Según la época del año Creo que no es muy normal Que en este sitio Hagan sus propios planes de hamburguesa No los compran Pero fabricados ya Sí Normalmente sí Conducto de ventilación abierto Sospechoso Parece que está roto Espero que no entren Alimañas por ahí Yo también Si no tendríamos que cerrar Y esperar a que fumiguen Santa Claus Se coló por aquí Y empezó a trabajar Sin que nadie se diera cuenta Realmente no cobra ningún dinero Simplemente le gusta Estar aquí moviendo la manita Porque Quiero decir Es lo que ocurrió En el capítulo En que conocimos a Santa Claus También es verdad Batidor Una brillante batidora Para salsas y batidos Y bebidas de temporada Como el ponche de huevo Por ejemplo Que lleva leche Pero no sirve Para cosas con leche Bueno, da igual Traumas Nevera Me gusta mucho Porque Santa Claus Está intentando Muy desesperadamente Que nos demos cuenta De que es Santa Claus Creo que deberíamos Buscar pistas Balanza Una balanza Parece que se ha usado poco Soy un artista Adivino las cantidades Y los elfos ayudan Es decir ¡Feliz Navimentación! ¡Ay, maldita sea! No, 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 no Creo que la mayoría De cocineros No se han balanzado Pero bueno Horno Está lleno De galletas de maidad Que sí Es mi plato estrella Claro Es que toques Lo que toques El juego te va a decir Es Papá Noel Y entonces te tienes que ir No tienes que seguir Lo que pasa es que Nosotros somos pesados A ver, Patrick ¿Qué opinas? Lo que daría Por tener una cocina Así en casa Bien Nada Probablemente no darías nada Porque cocina tu hermana Y ya tiene una cocina O sea No sé Hijo mío Eh, yo te jerozco Eres Papá Noel Jesúsito del barranco Eh, no Soy otra persona Sí Otra persona Completamente distinta ¿Qué estás haciendo aquí? Solo alguien Que tiene que pagar facturas Como tú Joder, es que Lo estamos acertando todo Este juego ya no nos sorprende Con nada Hombre, nos ha hecho Lo de la escoba de bruja Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Facturas de calafacción, ¿verdad? Tal vez Adiós Felices fiestas Sean cuales sean Es el aniversario de Patri Sí Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Es verdad Nos hemos olvidado Hemos desbloqueado El logro de Nos conocemos Y salía Papá Noel Con un interrogante No sé si es que realmente No sé No sé Da igual Pues nos vamos O sea Es posible Es posible Que todavía tengas dudas De que era Papá Noel Yo no Pero pues quizá Vamos a la parte de atrás Del restaurante No tengo muy claro ¿Por qué no estamos yendo Al puto museo? Me coño, una rata ¿Risitas, será? ¿Son risitas? Risitas Hola, risitas Vaya, eres rápida, ¿eh? Risitas Le voy a dar quesitos Si le doy los quesitos Directamente a la rata Entonces me quedarás Sin los quesitos Y sin la rata Que en algún momento Vamos a capturar a la rata Para... Vamos a meter la rata En la cocina ¿Por qué? ¿Por qué hoy vamos La Navidad? Entonces Tendrán que cerrar Y esperar a que fumiguen ¿Por qué queremos Que fumiguen? Ah, no sé Eso ya nos lo dirá el juego Pero vamos Que vamos a provocar Todo tipo de desastres Y afectar a la gente Y a sus negocios Todo lo que sea necesario Para llegar a nuestra mierda En caso Vamos, descarado Conducto de ventilación La ventilación de la cocina Cubo de basura Basura estándar De un restaurante Coche viejo Un coche abandonado Parece que hay una llave inglesa Desechada en el maletero Bueno, lo yankeamos Prefiero que mis llaves inglesas Sean felices Vamos a llevárnosla Y a ver si se anima Otro chiste Que en inglés tenía sentido Pero bueno He obtenido Llave de cruz Suerte que luego inventaron Lo de las cabezales Cambiables Porque a mí lo de las llaves inglesas Estas de cuatro Siempre me ha parecido Súper incómodo Hombre, pues sí Bastante Eh, bueno Eh Vale, pues Vamos al museo Tenemos que subir Eso al coche Creo que tenemos Todo lo que necesitamos De aquí No A la carretera Ah Tiene sentido Tiene sentido A ver Pets, motel No completo Feria Cambio publicitario Venga ¿Una feria En los lagos A gemelaos? ¿Qué hacemos en este vertedero? Desde cuando No te gusta el sitio Patria Hace un momento Te estaba gustando todo Es decir Gracias por el viaje De cumpleaños Que me habías dicho Que no te gustaba Porque el motel Era una mierda Sí A ver Está el desierto La atracción Y Vale Hacia ahí está el motel Nada como el aire seco Del desierto en primavera Realmente puedes sentir La arena En tus fosas nasales ¡Es de noche! ¿Desierto o atracción? Atracción Porque en el desierto Me voy a enfadar Ah No creía que hubiera Que andar tanto Tampoco no es vino Me pregunto ¿Qué es esa neblina Que hay de lo lejos? ¿Puede ser la tormenta De arena Que el del motel Te ha dicho? No sé ¿Qué está pasando aquí? Vale Sí Impresionante Sí Efectivamente ¿Cree que es parte De la atracción? No Dully No lo creo Es una tormenta de arena Pero Porque está justo En la atracción ¿Significa eso Que Sí Dully Tenemos Patri Tenemos un caso Que investigar No Por favor Estamos de vacaciones No podemos entrar Mientras la tormenta de arena Bloquea la entrada Tenemos que buscar Un escudo Contra la tormenta Un escudo Tormenta de arena Mira la tormenta Justo encima de la atracción Si queremos entrar A investigar Tenemos que encontrar Un modo de protegernos De ella Ah Vale Yo creía que quería Mirar el cartel Pero bueno Impresionante Acabo de añadir Esa palabra A mi vocabulario Información Parece que la ventanilla De información Está cerrada A caso de la tormenta Vale Pues Pues nos vamos Pues al desierto Me pregunto Si el camión Serviría de escudo Contra la tormenta de arena ¿Echo polvo? Y como Podemos usar Eso de escudo Contra la tormenta de arena Pero ¿Cómo lo hacemos? Bueno Vamos al desierto ¡Hormiguero! Ajá Una colina Hecha de hormigas Casi Casi colega Casi Por Ant Hill Sí A Hill made of fans Efectivamente Mira inspector Está saludando Es verdad El cactilio La luna A ver qué opinamos hoy De la luna Por una vez Me alegro de verte luna Si no estuvieras aquí Esto estaría muy oscuro Igual podemos acariciar Un perrín Sí Está pensando A ver si nos han oído Se nos roca de los lobos Pero bueno Cactus Parece una pelota de fútbol Pues dale Dale Pues no dale Dale Bueno pues hasta aquí hemos llegado Le damos chetos al perro No son buenos para él Ni para su sistema digestivo Pero igual le gusta Le gusta Esa nos van a pasar las vacaciones Es que a mí me gustaría que me dijeran Qué es lo que nos falta Para usar el camión Igual hay que ir a preguntarle Igual las llaves del camión Porque claro Sí pero es que no nos lo han dicho Es el señor de la feria El que hablaba raro Estaba aquí para Para presentar la feria Ah Mi cliente Dos buenos corderos Que sí El camión que está aparcado Allí es tuyo ¿El qué? No me acuerdo de su voz El camión Esto Tu cajón Ah sí Mi cajón Está aparcado en la torrentera Carretera Sí eso Sí ¿Me prestas las naves? Ah Si quieres las naves Tendrás que darme algo Cambio Oye Está rayo Creo que es lo más despierto Que ha estado en todo el juego A ver Déjame pensar Tienes que traerme una liso Para que pueda instalar Mi bacteria en tu hermandad A ver ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Cuéntame ¿Cómo te has quedado? Hombre Para empezar me preocupa Batería ¿Alguna idea? Dale las llaves Dale las llaves Directamente Y no se conserva el significado Y no nos estremos de nada Con lo cual yo no intentaría entenderlo Yo le tiraría mierdas encima Rayo no lo ha entendido tampoco Perdona ¿Qué? Si quieres saber Necesito un permiso Para que pueda instalar mi feria En tu ciudad Amigo Permiso Feria Ciudad Pues sí Tiene toda la pinta de ser traducción Porque madre de la mona hermosa Ah vale Ahora lo he entendido Voy a llamar a la comisaría ¿Por qué vas a llamar a la comisaría Para conseguir un permiso Para instalar una feria? Eso no es cosa de la policía Eso es cosa del ayuntamiento ¿No? Nos vemos luego Prospector Bueno pues hay que conseguir La otra mitad del teléfono Coño claro Yo estaba pensando ¿Dónde conseguimos un teléfono? Eh señor ¿Tiene un teléfono? ¿Las llaves? Ya sabemos Dónde podemos conseguir las llaves Cállate Fuera No me interesa ¿Dónde podemos conseguir Lo que nos falta del teléfono? ¿En la vendería? No En el fax Pero no nos va a dejar ¿No? No es para uso de los clientes No No Bla bla Lo necesito para asuntos policiales Este era tuyo creo Vale Pero tienes 30 segundos Juro que Me va a colgar ¿Centralita? Pues tú ya también Sali soy yo Necesito ¿Quién es yo? En los sentidos No creas que no Soy el inspector rayos Sali Trabajamos juntos Somos amigos Me parece muy Mucho lo ha dado esto Pues si somos tan amigos ¿Por qué no me preguntas Primero qué tal estoy? Trabajo y solo trabajo Y nadie puede hablar Solo de trabajo ¿Sabes? Perdona Sali He sido mal educado ¿Qué tal estás? Nos va a cobrar el teléfono ¿Verdad? Ocupada Demasiado para charlar ¿Qué pasa? No se puede ganar ¿Puedo despedirle a la jefa Que firme un permiso Para que una feria Pueda instalarse en tu Ilex ¿Por qué iba la jefa de policía? Bueno No es necesario Tengo permisos firmados Para adelantado Considerarlo de hecho ¿Ok? ¿Ok? No pregunte Rayo No pregunte Vale las gracias A ver ¿Quieres el permiso O quieres seguir Haciendo el imbécil? El permiso Por favor Te lo envío por fax Que adecuado Que el único fax Que existe en el mundo Este en este motel Bueno El Sali tiene otro Primiendo He obtenido permiso Muy bien Pues Pues no era necesaria La otra parte Del 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 Porque No estoy aquí No Que no hacía falta El teléfono Entiendo Entiendo Bueno Su permiso Toma Pa ti Escrito en fax Tiene una pinta De ser válido Que flipas Tengo ese permiso Perdón ¿Ese Que era? Algo así como un aliso Era literalmente un aliso Ah Eso son medidas Catedralicias Buenas noticias Aquí están las naves No vamos a dejar en naves Te lo agradezco Pero no puedo irme Sin preguntarlo ¿Por qué intentas hablar así? Es muy complicado Le da un aire Le da un aire De autenticidad ¿No? ¿Un aire a qué? ¿Tú crees? ¿De autenticidad? ¿De qué? ¿Qué es lo auténtico? Deja, deja, deja Da igual Que igual te lo explica No, joder Muy confuso este sitio Yes, yes Llaves del camión Es una llave sola Lo pongo en plural Sube, Patri Vamos a usar esto como escudo Contra la tormenta de arena Tú, 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 tú Tú, 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 tú Madre mía Eso es una escalera ¿Podemos subir al canté por ahí? ¡Lo hemos puesto de lado! Pero ponlo Ponlo bien Que proteja bien Vale El camión hace de escudo De modo que podemos Acercarnos a la entrada Qué emocionante Lo normal es que la gente Se pelee por salir De los museos Si te refieres A lo que has visto En noche en el museo Es de noche No he dicho nada ¿Información? Sí ¿Tú ya o mía? Bienvenidos a Impresionante El museo de hallazgos De Twin Lakes De Twin Lakes Bien Hola otra vez Creo que este Este es el que estaba En el En el campamento En una caseta Puede ser Hola otra vez Hola de nuevo A ti también ¿Cuánto tiempo? No te acuerdas A mí, ¿verdad? Me temo que me has pillado Por favor, discúlpame En mi trabajo Como promotor de turismo De Twin Lakes Conozco literalmente A decenas de personas Al daño Aunque lo intento No puedo acordarme de todas Al año, colega Al año ¿Y esa tormenta? ¿Sabes? A menudo me preguntan Lo mismo sobre las tormentas Y las ventiscas Y las olas de calor ¿Qué pasa con ellas? ¿A dónde van Cuando dejan de estar aquí? ¿A qué huelen las cosas Que no huelen? ¿Inventarán alguna vez Una compresa Que sea realmente cómoda? ¿Qué pasa con esta en concreto? Hombre, pues que las industrias De las compresas En general Está poco dedicada A investigar El bienestar De las mujeres CIS Que tienen la regla Más que nada Por aquello de que Es una industria Muy, pues bueno Vamos a decir Muy barlada En la mesoginia Y básicamente Se considera Una industria Segunda ¿Sabes? Quiero decir Que entonces El proceso que ha habido De mejora En los productos De higiene íntima femenina En los últimos años Ha sido rápido Pero honestamente Ha sido mucho más lento De lo que podría haber sido No sé si me explico Entiendo La tormenta Me pilló en el bate ¿Sabes? Yo estaba cagando Y todo lo que sé Es que vino un pescador A ver el museo Y cuando apareció la tormenta Ya se había marchado ¿Qué aspecto tenía? Era rubio Y tenía bigote Y ropa de pescador Porque olía pescado Tiene sentido ¿Qué puedes contarnos De este sitio? Pues que a pesar De las numerosas advertencias Mucha gente va Al lago monstruoso A pescar Por supuesto El muy real monstruo Al lago Se ha comido Todo el pescado Claro Lo más probable Es que si empiezas De pescar La gente saque Botas viejas Matrículas Terribles artefactos De poder Y bicicletas invertidas ¿Bicicletas invertidas? ¿Qué diablos Es una bicicleta invertida? Si algo tiene algún valor La alcaldesa Quiere que se catalogue Y en caso De que pertenezca Al terrible demonio Del lago Yo como jefe de turismo Lo guardo Lo más lejos posible Del lago Cuando encuentran algo Lo traigo hasta aquí ¿Sinceramente? Tiene hasta sentido El diplor Espera ¿Y bicicletas invertidas? Pues era buena pregunta Sí El cuadro está hecho De goma Y las ruedas de metal La inventora local Claudia Claudia Roth Las inventó Para reducir El exceso De bicicletas En la ciudad Claro Claro No, sí Tiene sentido ¿Vendes recuerdos? Ah, sí Vendemos botas Inspiradas en las botas Que se encuentran En el lago Son muy incómodas ¿Son las botas Que se encuentran En el lago? También tenemos Camisetas Empapadas de agua Del lago Para rototarlas De un hedor único ¿Y no se han secado Todavía? Pues Y sombreros Con nuestro logo Impresionante Oh, un sombrero Quiero un sombrero Un sombrero Para el cumpleañero Por favor Marchando Así que cuando te referías A un logo Me refería Hemos fabricado Versiones en miniatura De nuestro logotipo Sí Ajá Me encanta A ver Creo Creo que no saben Lo que es un logotipo O yo no sé Lo que es un logotipo Bueno, te digo que El logotipo es Una caña Que sujeta una bota Y la gorra Es una caña Que no sujeta Nada en absoluto Yo creo que tampoco Se lo han currado Ahora mismo Patri debería llevar Una bota Colgando delante De la cara Pero un logotipo No debería ser No sé Plano O sea No sé Yo pensaba Bueno, nada Normalmente En diseño gráfico Se intenta que los logotipos Sean lo más sencillos posible Porque son como La mínima expresión De la identidad gráfica De la empresa Entonces Si te hacen un logotipo Que sea básicamente Potrollón de líneas Y un montón de cosas Eso igual va a quedar bonito En una valla gigante De 3x3 Pero va a quedar horroroso Si lo intentas poner En un sellito pequeño En un lado Entonces normalmente El logotipo Está compuesto de dos partes Que creo que se llaman Creo que se llaman Logotipo e isotipo No me acuerdo ahora mismo Fíjate Eso me falla Pero el logotipo Lo que es Es la cosa Gráfica Más Las letras De lo que es el nombre De la empresa Puesto todo bonito No, yo lo que digo Es que yo creía Que el logotipo Era específicamente Si habría sido El dibujo De una caña de pescar Con una bota No una caña de pescar gigante Con una bota gigante Puesta encima de un edificio Creía que eso tenía Otro nombre Hombre, depende Si tú coges El logo de Coca-Cola O el logo de Mercadona Y lo pones en gigante En un edificio Sigue siendo El logo de Mercadona Pero no es un objeto Bueno, no hay igual Vale Cabemos una entrada Este caso Está bien enterrado Coña de gente Mira que de cosas Lo mejor que han sacado Del lago monstruoso Ah, el osito Una bola de bolos Un osito de peluche Y mira una lámpara Ay Dios Qué bien Esto va a acabar De puta madre ¿Qué te parece Si vemos Cómo va a acabar esto En el siguiente capítulo? Bien Voy a buscar lo de logotipo Porque no tengo dudas Espero terminar La grabación No, no, no Procede Acabo Si tenéis interés Existe Google Vosotros mismos Esperamos que os haya gustado Y que volváis Aparentemente El jueves que viene A ver La quizá Conclusión De El detective Del lado oscuro Nos vemos No piú Desc featuring Que se nos levanta No piú No piú No piú No piú No piú No piú Gracias.